de la ley 4 de 1992 que les concede a los congresistas una prima extralegal. No pasaría como pasa siempre que los congresistas se declaran impedidos porque están legislando en causa propia, sino que por el contrario, como es la ciudadanía, el constituyente primario, se dictaría una disposición especial y se reduciría el salario de los congresistas en 11,5 millones de pesos. El comité cuenta con voluntarios en todo el país para recolectar las firmas. Tenemos comités en 876 municipios del país y en todos los departamentos tenemos un comité, aparte de eso tenemos comité en 18 países del mundo como tal que nos están apoyando, colombianos que están en el exterior. La iniciativa ha sido bien recibida por muchos ciudadanos. Sería grande de parte de ellos que puedan admitir de que se les baje el salario a los senadores. Ya que ellos ganan un salario realmente un poco alto, deberían de ser más condescendientes con el pueblo. El pueblo en este momento está atravesando una situación muy difícil, muy complicada. Los interesados en ser voluntarios de esta iniciativa pueden comunicarse al número celular 320-684-1875. ¡Gracias! ¡Gracias!